¿Qué es lo normal? ¿Qué significa el mal? También segundo yo te lo voy a demostrar Solía ser un niño ejemplar Pero la adultez llegó sin avisar Un pensamiento como un cuchillo Que por primera vez me corta la piel Ya no me puedo divertir Sé que hago falta aquí Pero qué importa si culpamos a alguien más He de tragar confusión, prefiero morir Entonces dime ¿Conoces bien la tendencia actual? Puedes decir su valor comercial Lo haces por gusto o por necesidad Para un empleado esto es solo un lunes más Pura mierda, nada más Aunque no dudes tengo sanidad mental Un medio pre-ideal Solo eres un títere de la sociedad Ay, esperan De una melodía te rebeldé Como tu dura mierda, nada más Que eso yo lo puedo explicar Es más, llámete igual Siempre he sido un ejemplo a seguir Si me hablas sobre violencia pasearé Dame un arma llena de palabras Y no lo pensaré, voy a disparar Una locura yo lo sé, ya no me detendré Como un alma se corrompe sin piedad Ya solo me quitaré hasta fallecer Ay, carajo Sirve leer las medidas y responderlas sin claridad Sirve los brazos a la percepción A todos se van a juzgar Miras que al frente jamás tambalear Son reglas impuestas por la alta sociedad Pura mierda, nada más Pues entre las latinas te reputo más Oye, presta atención Estás escuchando la voz de un nuevo dios A este desorden Tus intentos fallidos de excusar tu pensar Pura mierda, nada más Venérame y se aplica por piedad Es más, no importa qué Pura mierda, nada más Pura mierda, nada más Yo soy el hombre de la mente de la sociedad Pura mierda, nada más Aunque no dudes, tengo sanidad, me voy Un hombre de la mente de la sociedad Un hombre de la mente de la sociedad Solo eres un títere de la sociedad Agaña de una vez Y así te acabarán las anécdotas Por contar Pura mierda, nada más Sé que no me da comodidad Es más, ya me da igual Sí, ya me da igual ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.